El ranking CID de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que analiza datos de 79 universidades, ha vuelto a colocar a la Universidad de Cantabria en los puestos de cabeza en el ámbito de investigación. De los nueve indicadores vinculados a esta dimensión, la UC logra alto rendimiento en seis de ellos. Volvemos a quedar situados en una posición verdaderamente privilegiada en cuanto a calidad de nuestra investigación, concretamente de un total de 79 universidades, volvemos a quedar colocados entre las tres primeras universidades españolas en este ámbito. Y es importante reseñar que las otras universidades con las que competimos son todas universidades con un presupuesto por alumno claramente más elevado que el de la Universidad de Cantabria. En esta edición, el ranking, que analiza un total de 28 ámbitos de conocimiento, ha actualizado datos de 10 ámbitos vinculados a las enseñanzas STEM. Y hay una noticia muy positiva, y es que en dos de esas áreas dentro de STEM, el área de la ingeniería civil o ingeniería de caminos, como todos conocemos, y el área de ingeniería química, la Universidad de Cantabria está señalada como una de las mejores universidades españolas. Desde 2017, la OCE se mantiene en posiciones de liderazgo en el ámbito de investigación, algo que es fruto de un trabajo colectivo y continuado de toda la comunidad universitaria. Por tanto, yo creo que la valoración global es que la Universidad de Cantabria sigue estando en primera línea, como lleva haciéndolo en los últimos años, y es el momento de reconocer que ese éxito es fruto del trabajo de todos y de todas en la universidad y también del apoyo de la sociedad cantebrana. Gracias por ver el video.